Que la metan preso, caen a propósito de los piedos. Es el dolor de un padre que pide justicia para el tesoro de su vida, su hija Gaby, que murió acuchillada cruelmente a manos de su conviviente. Quienes conocían a la pareja aseguran que Gulfredo Pérez parecía un hombre ejemplar. Sin embargo, bastó un altercado familiar para sacar su verdadera personalidad. Cogió un cuchillo y atacó a la mujer de 20 años hasta dejarla morimunda. Yo no podía hablar, yo le hablaba y no me contestaba. Cortada acá, cortada acá, cortada y un empuñalado acá. Esta vivienda del asentamiento humano 14 de enero en Villa María del Triunfo fue el escenario de sangre. La madre de Gaby Valenzuela relata lo ocurrido el día del crimen. Entre apurado, ella me puso para acá, mi esposo vino corriendo y lo siguió para acá arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Wilfredo Pérez, el feminicida, huyó del lugar y se especula que estaría en el norte del país. El hijo de ambos quedó en la orfandad, mientras los padres de la víctima pedirán la custodia de su nieto para su protección.